Como que pasaste una etapa de menor a mayor en cuanto a lo futbolístico y que se te dio el gol sobre el final ¿Crees que esto puede continuar tan forma? Porque se te ve como el Leandro Rodríguez, goleador que quizás no lo sos tanto porque sos más bien el que desborda y envía los centros o tira los centros para que no le lo haga, ¿no? Sí, sí, creo que es todo, ¿no? Uno tiene que tirar centros en este caso si ojalá Dios quiera pueda compartir la delantera titular con mi hermano y para que él haga goles y también yo soy delantero y quiero hacer los míos así que creo que las dos funciones son las que voy a adoptar este campeonato tratar de que él haga goles y tratamos de jugar juntos y yo tratar de hacer la mayor cantidad de goles que para mí hacer goles para un delantero es lo más lindo que es Lucas, contarte un poquito de historia me imagino que, obviamente, que en la casa de uno donde uno nació, jugás con tu hermano pero oficialmente en el Barbie, en el Papi o en algún club tuviste la posibilidad de jugar con él Sí, la verdad, juntos, juntos, nunca jugamos siempre los dos bien diferenciamos los amigos él con los amigos, él con mis amigos pero la cosa de familia, como es lo que decía mi hermano antes siempre quisimos jugar juntos siempre es eso, es esa picardía de hermano de mirarse, ya entenderse y nada, hoy se nos da, contento yo muy contento en lo personal y creo que la familia también está muy contenta y nada, se lo voy a arreglar a mi vieja que hoy no la tenemos acá y creo que ella está muy contenta y que hoy integremos un plantel de dos puntos Lucas, si pesó la decisión final de esto de que puedas jugar con Tomano y la misma pregunta para vos después, Leandro eso de decir, bueno, loco por ahí te confrontas de otro lado pero es una chance quizás que en el fútbol pasa de esto de no sé si después se va a volver a competir seguro, sí, la verdad que pasó eso lo que estás comentando vos tuve la posibilidad de ir a otros clubes contento también por la posibilidad esta que me llamaron la verdad que no tuve un gran campeonato pero bueno, marqué, tuve la posibilidad de hacer goles pero ni lo dudé cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar con mi hermano esas son cosas que decimos como dijiste antes se dan una vez capaz se vuelven a repetir y capaz que no así que apenas salió la oportunidad ni lo dudé porque yo quería jugar con mi hermano y como te dije antes la tercera oportunidad que podía venir a San Miguel y nada, se vio todo junto venir a San Miguel jugar con mi hermano y nada, aprovechar ahora este momento que estamos pasando Lea también, sí, sí es más, ¿sabés que me acuerdo? una nota antes de partir con las sacachispas si te hubiera gustado jugar con tu mano mirá vos sí, sí, me acuerdo me acuerdo salimos de de entrenamiento de entrenamiento sí, sí te decía que sí que la verdad que que es un sueño tanto para él, para mí para mi familia para la gente que nos quiere y quiere lo mejor para nosotros la verdad que estar compartiendo hoy esto es único uno no sabe si se va a volver a repetir y creo que las oportunidades que se nos presentan las tenemos que agarrar y explotarlas al máximo